Yo creo que un tema pendiente es la creatividad en la educación. En general la educación está construida sobre modelos que fueron válidos en la revolución industrial. Fueron modelos construidos para hacer del individuo, del alumno, de la persona, un conjunto de procesos eficientes, que en su momento eran válidos, pero a la hora de estar viviendo el siglo XXI ya no son tan válidos. Y la educación requiere, valga la redundancia, educar de otra manera. ¿Cómo puede ser la persona para aprender a pensar de manera diferente y no siempre igual? En ese sentido creo que la educación, más que descontracturar y fomentar la creatividad, está instalada sobre bases que oprimen y está instalada sobre un eje que es la información, no la formación. Entonces la educación en general se trata de cuánto más información puedo incorporar yo como alumno, en vez de cómo voy a hacer para aprender a pensar de manera diferente. Uno siempre ve que en los números, si bien son importantes, no residen en realidad el hallazgo de una nueva idea. La nueva idea no se puede hallar en el número, que es el reflejo de la cantidad. Se observa en la conversación, se observa en la mirada, se observa en el estudio antropológico, en el estudio de la gente. Y eso hay una mirada más importante que tiene que ver con la calidad, por lo tanto con la cantidad. La creatividad funciona mayormente con el desarrollo del hemisferio derecho del cerebro, que tiene que ver con el pensamiento intuitivo, con el uso de las imágenes, con el pensamiento paralelo. El hemisferio izquierdo del cerebro se fortalece a través de los números, a través del texto, a través del lenguaje, a través de la razón, no de la institución. Con lo cual, un exceso o un excesivo uso de un lenguaje del cerebro izquierdo, lo que hace es no permitirnos justamente incorporar maneras de pensar que tienen que ver con el hemisferio derecho. Entonces, las repercusiones o las consecuencias son que creamos comunidades, ciudades, individuos, equipos, que no saben pensar prácticamente, que están hechos, estamos hechos para hacer excelentes excels, powerpoints, documentos, que solo le hablan al hemisferio izquierdo y no al hemisferio derecho. ¿Definirías que hay una crisis de creatividad, una crisis en este momento en el mundo por falta de creatividad? Sí, yo creo que la crisis se viene construyendo hace tiempo ya, ¿no? Hoy en día el mundo es tan veloz, tan rápido, tan líquido, tan dinámico, que hace falta recrearte todo el tiempo. Hace 100 años, hace 50 años nomás, no hacía falta recrearse tanto todo el tiempo. Uno producía una idea y esa idea vivía por más tiempo. Hoy uno produce una idea y va a morir más rápido. Entonces tienes que volver a crear una nueva idea. Eso hace que la creatividad sea más importante hoy que hace tiempo. Siempre fue importante. Los grandes hallazgos de la humanidad fueron gracias a la creatividad. Pero hoy pareciera ser que hace falta más creatividad, más rápido, más velozmente. Sí, bien la creatividad. Gracias por ver el video.